Estados Unidos y Reino Unido, decíamos, han decidido la prohibición de todas las importaciones de gas y petróleo rusos. El primer ministro Boris Johnson decidía sumarse a la decisión del presidente Joe Biden y aplicará en todo caso un veto gradual, siguiendo en todo caso la estrategia de los Estados Unidos. Y el presidente Biden dijo que la medida es un golpe poderoso al Kremlin y aseguró además que Estados Unidos no subsidiará la guerra de Putin y que con esto está apuntando a la arteria principal de la economía de Rusia. El resto de los aliados europeos rechazan por ahora este castigo, recordemos, porque también dañaría profundamente a sus economías. Hoy anuncio que Estados Unidos apunta a la arteria principal de la economía de Rusia. Prohibimos todas las importaciones de petróleo, gas y energías rusos. Esto significa que los puertos de Estados Unidos dejarán de aceptar petróleo de Rusia. Estados Unidos acepta así un duro golpe a la maquinaria de guerra de Putin. Esta medida cuenta con el sólido apoyo de ambos partidos en el Congreso y, creo, del país. Es una noticia que naturalmente sorprendió y que queremos poner en perspectiva con nuestra corresponsal de Deutsche Welle en Washington, Carolina Estimoy. Carolina, saludos. Bueno, Biden veta el petróleo ruso. ¿Cómo justificó además el presidente Biden? ¿Y qué reacciones a nivel político has podido conocer? A nivel político, Jenny, llama la atención que esta decisión ha recibido apoyo de ambos partidos. Tanto demócratas como republicanos apoyan el veto de petróleo ruso. La demócrata Nancy Pelosi, por ejemplo, dijo que este paso es altamente necesario por parte de Estados Unidos, que se tendría que haber hecho incluso antes. Y también el republicano Marco Rubio dijo hoy que está contento de ver que el presidente Biden finalmente va a dejar de importar petróleo ruso, que él esperaba ver este paso antes. Este veto estaba siendo discutido acá en la Casa Blanca ya hace varios días y uno de los hechos que dio ese último empujón fue la conferencia que el presidente de Ucrania, Zelensky, dio a los miembros del Congreso el sábado pasado pidiendo que por favor veten cuanto antes las importaciones de petróleo ruso para así debilitar aún más a Putin y el financiamiento de la guerra que está llevando a cabo en Ucrania. Pero esto, claro, también tendrá consecuencias en los precios energéticos aquí en Estados Unidos y a su vez eso también tendrá probablemente consecuencias políticas en medio de la inflación con precios que de por sí ya están bastante altos en el sector energético. Esto podría significar una pérdida para los demócratas. Carolina, hoy conocíamos además ese reporte del Pentágono que, entre otras cosas, se estimaba entre 2.000 y 4.000 los soldados muertos en la ofensiva, soldados rusos. ¿Qué más incluye ese balance de Estados Unidos de esta guerra? Sí, estas cifras Jenny las dio un general del Pentágono, el señor Berrier, quien dirige la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos y esas declaraciones las dio ante un comité en el Congreso. Es importante mencionar que se trata de un estimado y esto también lo remarcó el propio general. Dijo que es una cifra aproximada y que debe ser tratada con mucha prudencia, ya que se hizo basada en diversas fuentes. Es importante hacer hincapié en esto porque al mismo tiempo el Ministerio de Defensa ruso publicó hace unos días un balance de 500 militares rusos muertos, es decir, casi 10 veces menos de lo que estima Estados Unidos, al menos en este comité en el Congreso. No hay que olvidar que finalmente la primera víctima cuando llega a una guerra es la verdad y este podría ser un ejemplo de ello, siendo que claro en Estados Unidos se han tomado diferentes fuentes, como lo dijo el general durante el comité, para llegar a ese aproximado de entre 2 mil y 4 mil. Carolina Chimoy, muchas gracias.